Este año en el BCP quisimos darte una nueva experiencia promocional en banca. Decidimos sortear 4 millones de bolivianos. Un millón cada tres meses, entre todas las cuentas de ahorro en bolivianos. Te presentamos a los cuatro afortunados ganadores, a quienes la promo millonaria les cambió la vida. Silvestre Quispe Condori ganó gracias a que le pagan su sueldo en el BCP. Soy chofer, mensajero. Los fines de semana me gano la vida en jardinería. Este va a cambiar mi vida en realidad para toda la familia. Anaí Verónica Choque, madre, pyme emprendedora y muy trabajadora. Soy la feliz ganadora. Trabajo con mis dos hermanos. Es una fábrica de cerámica. Tengo un bebé hermoso, un esposo maravilloso. Solo nos queda dar gracias a Dios. Susana Monroy, mamá, arquitecta y abuela orgullosa. Soy arquitecto de profesión. Ahora mi prioridad son los nietos, es la familia. Esto es una bendición más, entonces es fantástico. Y Juanes Elismán Flores ganó gracias a la cuenta que abrió por recomendación de su papá. Trabajo de electricidad en domiciliaria. Cuando mi hermana falleció, todas las cosas volcaron. Todos mis sobrinos quedaron en la calle. Pero antes de morir me dijo, mira, yo te voy a ayudar. Y yo pienso que mi hermana me ayudó. Uno no sabe, digamos, de repente en el momento más crítico de su vida le pasa esto. Ahora ellos tienen algo más en común. Son los nuevos millonarios del BCP. Pero esto no termina acá. No dejes de ahorrar, porque el 2019 regalamos nuevamente un millón de bolivianos cada tres meses. Y todas las cuentas de ahorro en bolivianos participan. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.